Tengo una pena de amor Para borrar aquellas huellas del pasado Porque no quiero sufrir más por su querer Pero la gente por ahí ya está diciendo Que soy bohemio perdido en el alcohol No sé por qué hablan si ellos ni siquiera saben Lo que se siente cuando se pierde un amor Si me critican eso a mí ya no me importa Sigo tomando hasta que el mar es todo Hoy me arrepiento por haber amado tanto Aunque ya es tarde me doy cuenta del error Jamás debí creer en todas sus mentiras Cuando en mis brazos me juró que me quería Y que jamás lastimaría mi corazón Ya no me importa beber hasta que amanezca Y si hay con qué pues le hago hasta que salga el sol Que nadie sufra yo estoy gastando es mi plata Me la he ganado con mi esfuerzo y mi sudor Sirva más trago y me la he ganado Sirva más trago cantineo en esta mesa Que hoy me emborracho por culpa de un falso amor Ya no me importa beber hasta que amanezca Ya no me importa beber hasta que amanezca Y si hay con qué pues le hago hasta que salga el sol Que nadie sufra yo estoy gastando es mi plata Me la he ganado con mi esfuerzo y mi sudor Sirva más trago cantineo en esta mesa Que hoy me emborracho por culpa de un falso amor